Es que me senté en un gato con Asunción, güey. Qué huele. Cuéntenos. Cuéntenos, güey. ¡Ya! ¿Por qué no, güey? ¿Por qué? Antes sí que me casé, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? Ahorita ya me quedan porque soy famoso, güey. ¿Ya se no, güey? ¡Ya se va a quedar! ¡Hay que ponerse a cagar, güey! Ahorita va a bajar con este calor. ¡Tipo, frijera, güey! ¡Y la Puebla de Guadalajara! ¡Y la Puebla de Oserio! ¡Y la Puebla de Oserio! ¡Aquí va a ser un gato! ¡Aquí va a ser un gato! ¡Aquí va a ser un gato! A ver, te vas a ver. ¡Él! ¡Aquí va a ser un gato! ¡A ver, pasa menos, pa... ¡A ver, pasa menos, pa para ser un gato! ¡Ah! ¡No tienes que ser! ¡Eso, güey! ¡Y no quiero ganar! ¡Ay, está bueno! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Fue el pau! ¡Fue el pau! ¡Fue el pau, petejo! ¡Estrena! ¡Aplausos a Polinesios! ¡Pisa caminar a los rios! ¡Fue eluuu! ¡Fue el pau! ¡Fue el pau, petejo! ¿Arriendo el pau? ¡Fue el pau oui quiere! Aquí no tienen un otro lado, pero aquí no tienen un otro lado. ¿Qué podemos mirar? ¡No! ¡No! ¡Cierre eso! Aquí estamos los tiros. ¡No! compártelo. Pártelo. Me encanta. Cártelo. Andale, aquí estamos. ¡Aquí está, mujer! ¡Ya no puedo hablar! ¡No puedo hablar de los nervios! ¡Quítame, raro! ¡No tengas espectáculo! ¡Fugás! ¡Fugás! ¡Está bien jodido, güey! ¡Necesitas comer, güey! ¡Necesitas comer! ¡Te has perdido maruchas, güey! ¡Yo estaba ahí a comer, mi amor! ¡Iba para que te críes, Dios! ¡Aquí te acabas de criar! ¡Aquí se hace carne, cabrón! ¡Y nada más! ¡No me cago el pote, ustedes! ¡Vamos a burlar! ¡No, mira! ¡No, por su pinche madre! Oye, ¿no se vio llamas a aquí mamá el viernes? ¡Cállate! ¡Aquí me lo mató y me plantó un beso en el hocico, el pendejo! ¡No, pero estás enamorada de él! ¡No! A mí me voy llamas a que quieran la manta, espiren. ¡Ja, ja, ja! ¡Es puñal! ¡A ver! ¡Con Ramón! ¡Con Ramón! ¡Con aquí a Zorrillo, güey! ¡Se pintó aquí amarillo! Oye, yo no voy a esa tucha porque siempre sube borracho. ¿Es que es pa' luchar apenas borracho, güey? ¡Nada, pero no! ¡Pero como quiera le pasaron a su madre! ¡Aca, ja, ja! ¡Aca sube brillante todo borracho! ¡Lucha bien, güey! ¡Sí, pues sí que más mató! 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 ¡Con brillante no te metes, culero! ¿Con quién? ¡Con brillante! ¡Sí, pues sí que ya lo probaste, ¿ok, culero! O sea, su papá es puto, ¿no? ¡No me quieras, fíjalo! ¡Eh, eh! Si vas a estar conmigo, no me estás ofendiendo. ¡Poste el papá es! ¡Son putos el papá y es mi hombre! ¡Es que no me quiso del beso! ¡Es que no me quiso del beso! ¡Síguelo, síguelo! ¡Fíjalo! ¡Fíjalo, síguelo, síguelo! ¡Ah! ¡Hace el pellejo! ¡Ese está en el pellejo! ¡Huero! ¡Huero! ¡Duro! 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 ¡Gosteco! 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 ¡Dijo que era el novio de tu hermana! ¡Y que le peste el S! ¡A tu madre! ¡Y de tu mamá también! ¿No sonó el chingazo? ¡No le dolió! ¡No le dolió! ¡Se está riendo! ¡Pégale a los hombres! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Dígale cómo! ¡Dígale cómo! ¡Pégale a los hombres! ¡Pégale a los hombres! ¡Ahhh! ¡Así se puede! ¡Así cabrón! ¡Ya ve voy! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Pégale a los hombres! ¡Pégale a los hombres! ¡Pégale a los hombres! ¡Fuerte! 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 ¿Le está riendo? ¿Le está riendo? ¿Qué? ¡No le dolió! ¡Eso sí! ¡No le dolió! ¡No le dolió! ¡¿Le dolió?! ¡No! ¡No le dolió! ¡No le dolió! ¡No le dolió! ¡No! ¡No le dolió! ¡No le dolió! ¡Ey! ¡Dijo que era tu pedro güey! ¡Jajajaja! ¡Ya le dolió! ¡Ya le dolió! ¡Dógame el punto el perro! ¡No le dolió! ¡Dice que no te te abanieron! Que se la pelen Que se la pelen Que se la pelen Que se la pelen Que se oiga el sustento Súbelo cabrón Señora le hace falta a Dios No me A Dios Vente a la iglesia Le hace falta a Jesús A su alma Y por qué me voy a callar Pendejo No, fue el paul No te esmagones Quería ser luchador El culero Diosito Mira quien viene Ven chiquito Easily ¡Ey! ¡Nos vemos! ¡Ey! 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 ¡Nos vemos! Uy! Allá, allá, allá. A los rudos, ¿por qué? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué? Sí, señora. ¿Qué? No, ya no está. Ya no está. Ya te chiquieron a ti. No, 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 no. ¡Ay! ¡Aquí para su madre, los técnicos! ¡Oh, no me chingas en mi pecho! ¡Oh, qué chingas en mi pecho! ¡Buro! ¡Buro! ¡Pínchanos! ¡Pinchanos! 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 ¡Otro! ¡Echo! ¡No se mueva, cabrión! ¡No se mueva, cabrión! ¡Eso se puede, pero es de seguridad de puro cuadrado Ángel, cabrón! ¡Eche, hombre! ¡Eche, hombre! ¡Eche, hombre! ¡Eche el hombre! ¡Echo! no se quiten cabrón no se muevan cabrón guárdenle las maldas muérenle el trabajo muérenle el trabajo súbelo al petejo que le hace luchador a chistar a su madre vamos feliz ¡esquíma la bárbara! ¡químe la bárbara! ¡químe la bárbara! ¡que le hace la bárbara! ¡químe la bárbara! ¡qué le hace la bárbara! ¡no se acurro, güey! señora, le hace falta Jesús ¡ah, callé a los chicos! ¡ah, callé a los chicos! ¡qué le hace la bárbara! ¡ah, callé a los chicos! ¡jajajajajajaja! ¡cúbrele! le hace falta Dios, nuestro señor ¡sí, chungo! ¡cúbrele! ¡híjalo, Rilla, guapata! oye, norma también perro los frijoles de Chagul, ¿eh? yo me los como por lo que llevan ni es de la ley pero también perro ¡la salta, güey! ¡la salta, güey! ¡la salta! ¡la salta! ¡la salta! ¡la salta! ¡la salta! ¡los tamales! ¡híjalo! 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 ¡jajajajaja! ¡soltero y codiciado! ¡jajajajaja! ¡soltero y sin hijos! ¡no! ¡yo tengo una de 20! ¡está buscando a la mamá para sus hijos! ¡jajajajaja! ¡jajajajaja! ¡no te pongas rojo, compadre! ¡hey! ¿por qué no trajiste a don Tomás? ¡lo va a quejar tu señor! ¡jajajaja! ¡no te creas, señora! ¡en la lucha! ¡no te creas, señora! ¡es roba! ¡hey! ¡hey! ¿por qué no trajiste a don Tomás? ¡es roba! van a tocar ahorita en la segunda ronda ahorita voy para allá ¡están luchando! ¿se reportó o no? ¿eh? ¿se reportó? ¡estos vivos allá cabrón! ¡sálte de ahí! ¡oh! 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 ¡ay! ¡oh! ahí ¡Suscríbete! ¡Gracias!